No sé no, no me quiere, no sé no, me quiero guardar No sé no, no me quiero, 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 no me quiero ¡Gracias! 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 Enseguimos otra que la llena Enseguimos otra que la llena Enseguimos otra que la llena Que me es la paz de tu amor, que me es la paz de tu amor ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? ¿Qué tal la unza y tu risco tan limpia? Gracias por ver el video.